Y retuviera el mundial para que el Capitán Spaulding pudiera, pues, canjear el maletín. ¿Y sería pay-per-view mexicano? No. Para nada. El asunto es que yo no hago... Mira, ganó Elsa, que sorprendente. Y Elsa no da una en SmackDown, tal vez debería mandarla a Rau. Casual. No, pero les digo, yo hago los pay-per-views de la vida real porque eso me ayuda a agarrar más público. Porque cuando yo hago el promocional ejemplo de Clash of Champions, la gente en internet está buscando Clash of Champions. Por lo tanto, van a encontrar mi evento, van a buscar mi universo, les va a gustar y se van a quedar. Si yo empiezo a hacer, ¿cómo se dice? Eventos originales o del pasado, la gente no me va a seguir porque sería nada más para los que ya me siguen. ¿Saben cómo? Entonces, mi estrategia de marketing es hacer los eventos de la vida real. Sin embargo, en All Elite Wrestling, como solamente hay un evento cada dos o tres meses, ahí sí voy a meter eventos del pasado de WWE, pero localizados a lo que viene siendo All Elite Wrestling. No me convendría a mí hacer eventos originales, vaya. Sería básicamente condenar el contenido a que nadie lo pueda descubrir. Porque, admitámoslo, uno no puede simplemente confiar en que sus espectadores lo van a compartir y recomendar. Eso no se hace. Por lo general, si uno quiere tener nuevos espectadores y un poquito más de relevancia, tiene que recurrir a estrategias de este tipo. ¿Ustedes creen que hubiera llegado al millón en YouTube nada más haciendo videos que yo quisiera y que mis seguidores quisieran que yo hiciera? Realmente no. Tiene uno que aprovechar la tendencia, tiene uno que aprovechar lo actual. Y mi forma de hacerlo aquí es mediante el universo, con eventos que están en la vida real. ¿Qué sería Cyber Sunday? No, ya contesté esa pregunta varias veces. ¿No haría eventos del pasado? ¿John Cena contra Rick? No, gracias. ¿John Cena contra Pennywise? Tampoco es interesante. ¡Uh! ¡Uh! Vato. Vato, vato. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. ¿Ramona Flowers? No. No, no, no. Realmente no. Vatos, déjenme... Voy a narrar esta lucha. Con mi voz normal. Vamos a ponerle tantita pausa. Porque aquí vamos a tener un what if tremendo, güey. Es un what if tremendo Hal contra John Cena. Y los voy a poner por un campeonato. Pues a huevo que sí, güey. Tengo que aprovechar jamás en la vida lo he visto. Mira. Aquí tenemos a Hal como el campeón WWE. Ah, caray. ¿Cómo por qué? Sería el del papi Chiludo. Es más, déjenme acomodar los campeones. Los campeones y campeonatos. Aguantenme. Vamos a hacerlo por el macho universal. Pero por eso quité la música. Porque de plano esto se tiene que ver. Se tiene que ver, pero se tiene que ver con mucha dedicación. Con mucha apreciación. Ok, 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 ok. ¿Dónde está? Le vamos a quitar el macho universal. Y se lo vamos a poner a John Sabrosina. Contas, mi querido Sean. Ahí está. El papi Chiludo se lo vamos a quitar al diablo. Y se lo vamos a poner a Hal. Es más, vamos a ponerlo. Vamos a hacerlo a lo grande. Es más, aguantenme. Ok. Déjenme revisar. Déjenme revisar. Conta el Hal. Es el papi Chiludo. Y el de WWE lo voy a quitar. Se viene un Dream Match. De una vez en la vida. A ver. Vamos a poner para que sea 100% legal. Una lucha sin descalificación. Para que no termine por cuenta afuera. Vamos a poner primero entrando. Al papi Chiludo. En este universo. What if. Contra John Cena. El macho universal. En este universo. Y no precisamente en What If. Nada más. Ok. Título por título. Va a ser en... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Restumenia 2029. La razón por la cual yo seleccioné el año 2029. En el futuro de John Wick Cyberpunk. Porque tenía otra cosa pensada. Pero bueno. Restumenia 2029. Yo creo que en ese está bien. O no. No. Sí. No. No. O sí. No. 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 Estumenia 30. Creo que no. Chale. No. Pues bueno.